Bienvenidos gente a otro programa de A Top Piston Tito, hoy tenemos un programa distinto, hoy estamos en directo desde el Aeropuerto Internacional Marcos a Helleberg en Albrook, claro que sí, hoy tenemos un programa a todo pistón como siempre, muy cargado, tenemos aviones, tenemos la comida que nunca falta, tenemos carros y sobre todo tenemos no un invitado sino un presentador por un día, porque como hoy no está Robin para presentar con nosotros Enrique, nos vinimos hasta acá, hasta Albrook a buscar un presentador por un día y quien mejor que nuestro aliado, socio y buen amigo, Flying Pity Way, vamos La navecita salió de inspección anual, así que estamos viendo para ver si damos la vuelta Vamos a sumarlo en eso también nosotros Bien gente, les presentamos a Alejandro Arias, mejor conocido como Flying Pity Way, cuéntanos un poquitito que es Flying Pity Way, para los que no te conocen Bueno Flying Pity Way es una página sobre aviación en general, damos un poco de información de noticias, un poco de lo que es videos o cosas, videos de la vida real, un poco de fotos, de spotting, de todo un poco básicamente para que el que no tiene el privilegio de vivir este mundo que nos apasiona pues tenga un poquito de esa vida Nosotros seguimos, personalmente la página es muy buena, síganlo, porque siempre está subiendo contenido, siempre hay noticias Pero bueno Alejandro, tú sabes que nosotros en A Top Pistón somos amantes de un buen asadito, un buen barbecue, así que qué te parece si te invitamos a que nos acompañes, vamos a hacer que como unas hamburguesitas, unas cosas así A un buen asadito nunca se le dice que no y un piloto menos le puede decir que no Claro que sí Así que me apunto, qué les parece? Dale, vamos a buscar un esponchito como por aquí No, 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 ustedes me invitan, yo los llevo, qué les parece? Ah, bueno, pues tú conoces un buen spot Probamos la nave, porque no vamos en carro, vamos en avión ¿Estás loco? Y matamos el caso, todo un solo tiro, avión y asado Esa sí es una parrillada a todo pistón, ¿verdad? Vamos a verlo gente entonces, primicia, vamos a echarnos un vuelito, vamos a salir de una vuelta y después parrillita para matar hambre Si te gusta nuestro canal a todo pistón TV, recuerda que es muy importante suscribirte para que así podamos seguir compartiendo a más y más personas todo lo que nos apasiona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!